Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy otra vez Arcano 710 en un video guía gameplay de Inazuma y Leven Go, Luz y Oscuridad. Y hoy os traigo una descarga, que... bueno, las descargas estas que salen todos los viernes en el juego. Pues han metido una interesante cosita que estábamos todos esperando. Es la llave del ático, que abre la puerta del ático del segundo piso que están en los apartamentos Windsor. La compramos, cuesta mil de pasión. Luego también han metido aguijones... aguijones... aguijón letal y las botas inspiradoras, que no están tampoco mal. El resto... y ahora ni otras actualizaciones, pero la que nos importa aquí es aguijón letal, que sería una buena técnica. Y la llave del ático. Bien, una vez hecho esto, primero la tenéis que descargar, estamos aquí en el Instituto Inazuma. Vamos a los apartamentos Windsor. Pues nada, fácilín, fácilín, fácilón, apartamentos. Ya está. Y vamos al segundo piso de dichos apartamentos, que sería... este es el primero. Vamos al segundo piso. Una vez llegáis aquí, vais a esta puerta y la abrimos. Y como veis, ya podemos entrar en el ático, que es esta puerta de aquí, que estaba bloqueada porque no había llave. Una vez aquí, podemos encontrar esto que es para recuperar al equipo. Y una cadena de partidos, la cadena de partidos de Archer Hawkins, en la cual tenemos como un hacia la izquierda, en la que hay al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos extra más. Y en la de la derecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos más. Y dos cofres, con el cual uno contiene el pingún emperador número 7 y la tarjeta Inazuma. Bien, bueno, la super técnica creo que todos sabéis cuál es. Y de objetos, la cadena en la que se utiliza... Vamos a ver, tarjeta Inazuma, ¿quieres usar ese? Dice, ya puedes jugar contra el gran Inazuma en el torneo especial de Fate, que es la cadena de la derecha, el último partido, el cual estaba bloqueado, pues es este, el objeto que lo desbloqueaba, la tarjeta de Inazuma. Bueno, espero que os haya servido, favoritos, suscribiros a donde estáis, bla bla bla, bueno, como veis este es el equipo mío de sombra, y no sé, nos veremos en otros vídeos, esto ha sido, pues eso, subiré más o menos cuando tenga, eso, algo que contar, alguna actualización importante, subiré vídeo. Y esto es todo lo que hay de momento por aquí, en esta actualización. Nos vemos en otro vídeo y adiós.